11 30 05 76 45 twitter facebook e instagram como radio más pilar y tenemos consigna del día consigna del día jose la va a tener que contestar qué promesa hacen si su equipo sea rivero boca gana la final de la libertadores que sería algo que prometen se puede prometer dos veces o sea y muchas cosas bueno decir algo que prometo me tatuaría la copa libertadores con la fecha o benedetto levantando la copa no estás loco benedetto levantando la copa hacemos una encuesta en instagram bueno ahora ya ahora en el próximo tema tiro la encuesta a ver qué opinan la gente si me la tatuó sí bueno cuál de las dos cosas sería si gana boca se tatúa benedetto con la copa o la copa con la fecha no benedetto con la copa me parece mejor ya ya listo ya descartó la otra opción no se puede hacer la encuesta no en qué parte en las costillas ay no qué dolor o sea no primero de bajar de peso bueno javi no es que vi volviendo un poquito al tema marco rojo tiene una libertadores acá de la que ganó con estudiantes la tiene acá vos no sé tatuaje no no me van pero no sé yo sé yo y qué no sé bueno yo tampoco igual no sé qué prometería bueno vamos con el tema le prenderías una vela a alguien algún santo o algo la vela no a san benedetto no da no da a san benedetto san benedetto a san wilmar barrio san wilmar san wilmar san barrio polémica por las entradas a la cancha cómo es ese tema mucha polémica a principio de semana o desde antes se sabía que en el caso de boca iba a haber un filtro de cuatro partidos de los seis que boca jugó de local lo cual se sacó el miércoles un día antes de que salgan los adicionales para los socios activos y fue un desmadre mucha gente que fue durante toda la copa o todo el año a la cancha hoy se está quedando afuera el partido más importante del año mientras que otros que lo miraron todo el año por tv están adentro de la cancha básicamente eso todavía va ya está ya fueron las plateas hoy a la tarde y los adicionales de los socios activos ayer en dos tandas una a las 12 y otra a las 7 y los adherentes hoy a las 10 agotado todo agotado ¿qué se hace en ese caso? la persona que fue todos los partidos se siente en desventaja ¿tiene forma de de establecer una queja? de decir che me corresponde hay una queja si estás asociado o afiliado a alguna especie de peña o algo por el estilo ¿en tu caso? sí o sea que tenés chance todavía se va a conocer recién hoy a las 21 a 30 contemos que Fede tampoco pudo conseguir sus entradas bajo ningún punto de de vista estoy muy enojado con Boca está muy indignado muy indignado con Boca con el presidente más que nada de Boca que ya sabemos quién es de hecho me dio un año de gestión sí pasa que el tema de Boca vamos a entrar en otro terreno pero no sé las últimas elecciones no lo votó nadie y ganó igual no sé cómo hizo corrupción puede ser que se vuelva a repetir bueno igual dijo hoy en una conferencia prensa que le queda el último año como entiendo como que no iba a renovar chicos cuando yo era chiquitita más o menos le cantaban canciones para que se vayan y me lo acuerdo ¿a quién? a Yelisi ah porque era tesorero de la época de Macri bueno ahora ya es presidente pero sí ya como que caducó su periodo bueno vamos a estar comunicándonos con en Boca no sé hay mucha indignación en Boca no lo vamos a sacar de eso pero vamos a estar charlando también con un hincha de Boca vamos a tratar de conseguir con un hincha de Rivera a ver qué opinan qué mirada tienen desde afuera cómo ven a su equipo si consiguieron entradas si van a ir a la cancha si no van a ir a la cancha vamos a estar viendo un poco también cuál es el clima yo creo que como decía salió en varias noticias de de la nación de Clarín que había mucho enojo por el problema de las entradas que estaba totalmente colapsada la página y que realmente gente que por ahí tenía o creía tener su lugar asegurado no pudo conseguirlo así que de hecho creo que da mucha más indignación ver que se venden las entradas se vendieron en viajes las agencias de viajes vendían entradas para la bombonera con el viaje incluido o sea todo en paquete va a haber mucha gente del exterior que por ahí va a conocer la bombonera por primera vez había eso había también gente interesada que por ahí averiguaba por el medio del hotel de Boca entonces te pasaban un presupuesto alrededor de 150 mil pesos para que vos pases la noche en el hotel con dos entradas incluidas y traslado a la cancha y ya eso quita lugar por ahí otras personas que estuvieran yendo del socio que fue toda la copa o todo el año en este caso entonces nada saca un poco de lugar vamos a ver qué pasa con River después cuando se venga por los contactos que tengo los contactos que tengo en River sé que hay plateas que ya salieron a la venta para el 24 ya las compraron y ya se agotaron las plateas alguna de las plateas o sea que fue por ahí organizado con más tiempo sí perdón no sé si sabes pero quién estipula qué tiempo hay para sacar a la venta las entradas es el club el club cada uno toma la decisión tiene un departamento de socios y el departamento de socios toma la la decisión bueno para destacar mañana todo aquel que vaya a la bombonera las puertas abren a las 13 hay controles más de lo normal y estaba escuchando casualmente antes de venir para acá que hablaba Tato Aguilera que cubre boca que va a haber controles de alcoholemia no se pueden ingresar al estadio con alcohol en sangre un punto de destacar porque sí tenganlo bastante en cuenta van a desperdiciar la entrada ¿no? bueno vamos con un temite y ya seguimos con mucho más escape de rutina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!